Fue fallida la sesión de Comisión de Obras Públicas del Consejo de Barranca Bermeja que debatiría en la mañana de este lunes el estado actual de la contratación de la planta de tratamiento de aguas residuales Petar San Silvestre. La Presidenta de la Corporación explica lo sucedido. Se ha venido presentando falencias en armar el quórum. Son siete concejales que hacen parte de esta Comisión de Obras y hoy pues estaba el concejal Holman Jiménez y con él se hizo el quórum en el segundo llamado a lista. Pero de pronto por diferencias con el concejal Calderón él se levantó y se retiró de la plenaria y automáticamente se rompe el quórum. Cabe resaltar y hay que hacer la aclaración y la salvedad. Esta Comisión está integrada por siete honorables concejales que algunos de ellos pues las veces que se han citado no han llegado al recinto, no han participado y no se ha podido adelantar ninguna gestión de la ciudad obviamente en esta importante Comisión de Obras. La falta de quórum una vez iniciado el debate impidió que él mismo se cumpliera lo que motivó la reacción del corporado que convocó a dicha sesión de comisión. Porque viene el cierre financiero, estamos preocupados porque no ha habido cierre financiero todavía y hablando con el ingeniero Sergio Amariz ya hay 92 mil, 93 mil millones de pesos por parte de Ecopetrol. Para el cierre financiero faltan alrededor de 44 mil millones de pesos. Entonces si no hay los recursos, ese recurso que ya está ahí asignado de pronto se puede perder. Pero eso es lo que nosotros no queremos desde el Consejo Municipal obviamente para poder avanzar en nuestra ciudad con ese tema. Se espera que haya la nueva programación para que esta comisión escuche tanto a los voceros del municipio como de Ecopetrol sobre las inquietudes que surgen ante la falta de cierre financiero del contrato y la falta de casi 50 mil millones de pesos para su ejecución.